Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí nada más y nada menos que la nueva build y emblemas con los que jugar Leslie en este nuevo meta con nuevos emblemas, etc, etc Así que bueno, había pensado en hacer una especie de serie o algo así en la cual pues bueno, os vaya enseñando cositas con diferentes héroes que os gustaría que os trajera con nuevos emblemas y con las nuevas builds que se juegan en este nuevo meta Así que si queréis que lo haga pues dejadmelo abajo en los comentarios Bueno, continuamos chicos, tendríamos por aquí esta build que me ha resultado bastante interesante que es la build que está jugando actualmente BennyQT, actual campeón mundial de eco La build que está jugando es esta de aquí, tal cual, aunque el golpe de cazador ya os digo que realmente no se hace para aprovechar la pasiva sino que se hace para aprovechar la reducción de cooldown para aprovechar más pues lo que vienen siendo los combos de segunda a primera, primera a segunda para poder pegar esos básicos mejorados o pegar incluso dos, tres, los combos de dos, tres seguidos básicos mejorados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Realmente es para reducción de enfriamiento y para la penetración física Realmente no es para aprovechar tanto la pasiva Si queréis lo podéis sustituir por un viento de naturaleza o por una inmortalidad en el caso de que lo deséis En cualquiera de los casos esta es la build, si la queréis la podéis copiar y pues nada más que comentar sobre la misma Luego sobre el tema de los emblemas, evidentemente utilizaremos emblemas de tirador, velocidad de ataque, ataque adaptativo y robo de vida En cuanto al subemblema 1 utilizaremos emoción que obtendremos 16 puntos de ataque adaptativo que nos vendrá muy bien sobre todo para la fase de líneas que es donde más se va a notar en cuanto al sustain gracias al robo de vida que ahora nos dan estos emblemas de tirador pasivamente Luego tendríamos maestro de armas que prácticamente todo el bonus de los ítems que nos vamos equipando se traduce en un 5%, o sea se incrementan en un 5%, ¿vale? Esto se va notando conforme vamos escalando a lo largo de la partida, ¿vale? No se van a notar muchos estos emblemas pero para el mid game, ya late tirando para late game es donde más se va a notar y que evidentemente es donde más destaca un tirador y especialmente un tirador como Leslie que necesita llegar muy a late game para empezar a destacar Y luego por otro lado tendríamos la carga cuántica que creo que sin duda es el mejor del mejor de los emblemas para Leslie como tiradora aunque también hay para otros que ya lo dejamos para otro vídeo pero bueno Y bueno prácticamente pues eso Cuando realizamos daño con ataques básicos pues aumenta nuestra velocidad de movimiento Esto ya estaba antes Pero lo que tenemos nuevo es que restauramos entre 75 y 180 puntos de HP y esto escala con el nivel Esto sobre todo no es realmente un emblema tan importante de cara a late game Sino que es más bien un emblema bastante importante de cara a sobrevivir en fase de líneas y todo este tipo de cosas, ¿vale? Sobre todo cuando estamos en una línea en la que vamos a estar desfavorecido o contra un laner que tiene mucho más ventaja que nosotros o más daño que nosotros, ¿vale? Así que nada más chicos, pasamos a la parte del gameplay ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos, pasaríamos por aquí a la parte del gameplay Está listo, amo a ello, amo a ello Y pues bueno, vamos a ver que cositas se vienen por aquí Y nada, vamos a darle duro a la carga cuántica Bajo mi punto de vista, el mejor tercer subemblema que puede llevar ahora mismo Leslie con diferencia Y bueno, también vamos a jugar la build de, bueno, que vi que estaba jugando BennyQT a nivel alto elo Hostia tú, que esta pega también con el rango este de los cojones Ok Vale Joder, no, no, no pega flojo esta, ¿eh? Vale, perfecto Buena enganchada Dios, 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 ¿pero esto qué es? Vámonos para atrás Pero madre mía Hostia, la death se me queda aquí arriba Mira, mira, el Tauro lleva rachas Vamos Nooo, justo apareció la otra Mira, ¿verdad? Buenísimo ¡Gracias! ¿Está aquí detrás? ¿Pero esto qué es? ¿Están todos aquí arriba o qué? ¿Pero esto qué es? ¡No hay! ¡Bueno! ¡Joder tú! ¡Ya está! ¡Buah! ¡Se lo lleva al otro! ¡No me llevo ni una kill! ¡Bueno! ¡Me ha terminado antes de tiempo así que no lo voy a hacer! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Astras! ¡Nósettrakeleotra! ¡Donde Quería Irvinguda! Joder Aquí nada más que focus el tirador, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se muere ninguno? Hostia, pues no Sí, sí, me vuelan la torre, literal Sí, sí, me vuelan la torre Vale, ahí es la puerta Pues nada, hasta esperar a tener el fin desesperante para empezar a hacer algo A ver, tengo mucho más oro que la Odette y que Alayla y quien sea El problema es el Gusion que va hiper-tryhard Tiene bastante oro Vale, ok, me dejan libre la torre Pero, 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 pero... Ay, Dios mío Bueno, al menos se muere Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! Dios mío Pues nada, me tocará esperar a late Ya está, no me va a quedar de otra Porque va fideísimo el Gusion ese Va con 13 kills ¡Suscríbete al canal! 1 2 2 2 2 2 2 2 Ya el Harley se está peleando con alguien ¡Gracias por ver el video! 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 Vale, ya tenemos la build al completo ¿Vale? 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 Esa ya no me la vas a hacer otra vez De la que ha salido GG MVP 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 Pues bueno chicos Al final hemos terminado en BP Y es lo que empezamos bastante mal 21% del damage Pues bueno chicos Nada más Esto sería todo por Leslie Como habéis visto Tiene bastante mejor Capacidad a la hora de lanear Sobre todo Y de aguantar en fase de líneas Si que es cierto que evidentemente Leslie sigue siendo Leslie Es decir Va a costar la mismísima puta vida Llegar a late game Pero como habéis visto Cuando llega a late game Con estos emblemas Con los de Canencia letal Y luego también con los otros Que también son de tirador Que os he enseñado previamente Aguanta bastante También el starter que nos da los emblemas básicos También son bastante buenos Bastante mejores De los que tenían fase de líneas antes Leslie Y bueno La verdad es que bastante Bastante bien Y creo que va a estar incluso mucho mejor Para esta temporada competitiva De lo que la hemos visto en la anterior En la cual en algunos matchups se ha jugado Ya a nivel competitivo En la MSC ya se jugó unas cuantas veces Pero creo que con estos emblemas Está incluso Bastante más jugable Y más fácil De jugar sobre todo La fase de líneas con Leslie Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado mucho Y nada ya sabéis Tenéis abajo el quince de vídeo En el canal de Telegram En el de Twitch En el de Twitter En el de Instagram Tenéis por abajo El recuadro rojo para suscribiros La campanita activa en YouTube Os aviseis en el canal Que sigan los vídeos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!